Hola, hola mis amigas, pues les cuento que aquí vamos con la pintada de la casa, ahora la vamos a decorar entonces quiero que ustedes miren cómo me ha quedado la casa después de Navidad y cómo me está quedando, el color me está quedando hermoso, hermoso mi esposo me está haciendo un trabajo súper bonito, muy lindo, me encanta ese blanco está muy lindo, espectacular, como me gusta a mí entonces acompáñenme a decorar y espero que les guste, espero que me den sus likes, que se suscriban bueno, este es como el antes, aquí pueden ver que voy a cambiar todo mi esposo me va a pintar blanco así, entonces va a quedar gris él ya me adelantó esta pintura y falta pintar toda la casa blanca pero hoy vamos a terminar con la sala y la parte del comedor bueno, este es el mejor pintor, ya él quiere ayudar a pintar la casa así vamos, así vamos, así vamos, ahí está el pintor pero ese blanco está divino y mi esposo y mi hijo ayudándome a colocar este espejo que lo quiero poner encima de la mesa que voy a poner ahora y vamos a ponerle a esta mesa este mantel que es gris con blanco para poner aquí unas decoraciones, una lámpara y unas cositas que tengo para poner vamos a poner también a Siri que es la que me habla y me pone mi música bueno, aquí quiero colocar este tapete, esta alfombra es gris, un gris oscuro muy bonito que me va a resaltar con el blanco que es todo pero vamos a ver si este pequeño de cuatro patas me deja trabajar tranquilamente él se cree el dueño de la casa y aquí lo pueden ver él es feliz acostándose en las alfombras esto es lo más lindo que existe en esta casa dejémoslo que mire qué es lo que quiere hacer echarse a dormir, qué es lo más lógico pues encima de esta alfombra quiero colocar la mesa de mi comedor esta es la parte de la sala, está la mesa que va en mi sala voy a limpiar bien esta bandeja para colocar aquí mis tres miquitos que es ver, oír y callar me encantaron, los estuve mucho tiempo buscando y no los podía conseguir blancos o silver y los encontré blancos con dorados entonces aquí quedarán perfectos mis muñecos y luego aquí vamos a colocar esta piña que también está hermosa lo bueno, este es mi resultado me encantó, mire esta mesa como quedó espectacular le coloqué alfombra a la mesa también estos cojines que son grises con blanco todo se me ve divino y luego y luego y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.